Bienvenidos, amigos, a un programa más de Un Mano a Mano con Damián, pero todas las cosas cambian y ahora yo creo que va a ser un three-way dance, algo así me parece, pero para mí, ya lo dije la primera vez, es un honor, un placer presentar a la primera dama del estado de Tamaulipas, con ustedes, mi parejón, Mamba. Hola, Tamaulipas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien por el Sultras Ante Rebota, que ahora nos encontramos en el podcast de Mano a Mano con Damián, porque déjame te digo una cosa, el podcast yo te dije que el que hicimos anteriormente, donde no me maquillé. Sí, no te maquillaste. Donde no me maquillé, yo te dije, yo decreto en este momento que sea el más visto y si ha sido el más visto. Oh, Madame Sasu, ya la tenemos aquí. Claro, hoy sí traje las cartas para leerlas. ¿En serio? Sí, claro. Pues se las vas a leer a nuestros invitados. Vamos a leerle las cartas a Damián y al invitado que tenemos hoy. Así es, así es que esperen mucho más. Él es nada más y nada menos que Daga. ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenido. Oye, pero te faltó el soltero más codiciado de Cuacalco. No, pero ya no estás soltero, Damián. ¿Cómo que ya lo sabes? ¿Ahora qué busca? ¿O qué quiere? No, yo no voy a decir eso. ¿No? No, no me vas a hablar. Ah, eso es todo. Eso es este, el asunto. No, muchas gracias, muchas gracias por tenerme aquí. La verdad, este, muy, muy emocionado de regresar a México, de verlo a ustedes. Tenía mucho que no lo veía, hija. Mucho también que no te veía. Pues nada más me contaste mis historias en Instagram. Es todo lo que haces. Es que pues ando de chismosa, como dices tú. Hola. Y sí. Hola. Y sí, tengo que darle, tengo que darle. Lo que le prendemos a Damián. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, no, esta es tu casa. Y bueno, este, Daga, cuéntanos tu infancia. Ah, ya quiere que este. Sí, todo, todo. No veo ahí, no hay ni tequilita ni nada. Ah, te dije algo, Daga. Te dijimos. La mamba la primera vez que vino pidió champán. Porque vino engañada. Muy bien. Porque vino engañada. Muy bien. No, 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 este, pues infancia, ¿qué le puedo decir? Es algo, yo creo que muchos de nosotros tenemos raíces muy similares y muy, este, muy parecidas respecto al país en el que vivimos. La verdad, mi infancia fue muy buena. Vengo de un matrimonio separado y todo, pero siempre muy buena porque siempre estuve en contacto con mis papás y todo el tipo de cosas. Tengo un hermano, una hermana más grande, entonces siempre estuve acompañado. Yo tengo recuerdos muy bonitos de siendo niño, ya sabe, yo recuerdo a mi papá trayéndonos los rings y todo. Ahí no empezó mi amor por la lucha, ahí nada más la veía yo, la veía yo la lucha por televisión, pero recuerdo mucho siempre ser un niño ahí juguetón y feliz y sonriente y todo ese tipo de cosas, cómo cambian las cosas. ¿Pero te llevaban las arenas de ese chiquito? No, fíjate que no, yo nunca fui a una arena cuando era niño, ni siquiera, yo creo que la primera arena en la que yo fui yo tendría como unos 15, 15 años más o menos. ¿Pero ahí al Aquacalco? Porque de ahí saliste tú. No, la primera vez que yo fui a una arena fue al gimnasio Benito Juárez en Colquitlán y fue un evento de triple A, más o menos 14 años tenía, fue un evento precisamente de triple A y me acuerdo mucho que ahí vi a Electroshock, ya los había visto en la televisión, pero vi a Electroshock, a Latin, estábamos hablando hace rato de algunos compañeros, esa Ríos, Estrela, cuando acababa de llegar, lo vi también por ahí y esa yo recuerdo que fue la primera vez que fui a una arena, porque sí veía la lucha por televisión y todo, pero ya fue tardecito cuando comenzara las arenas. ¿Y de ahí te comenzó a llamar la atención? Sí, me comenzó a llamar la atención, pero yo estaba más concentrado como en el fútbol, la verdad es que el fútbol era lo mío y pues sí me estaba yendo muy bien, de hecho estaba jugando para, es que luego me da cosa mencionar el equipo ya, ¿verdad? ¿Por qué? Pues estaba yo en la escuela del Necaxa, entonces no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Ya no existe el Necaxa? No, no, sí, 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 sí existe, es que yo no sé de fútbol, la verdad, yo no sé. No, 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 pero síguenos contando, me agrada y tocando el tema del fútbol a mí me fascina. La verdad, yo estaba jugando para una escuela, ellos hicieron como un scouting en donde yo vivía y estaba jugando con ellos, estaba jugando, de hecho, era portero, entonces estaba jugando con ellos y esa era más mi tirada, pero sí tenía como de lado ver la lucha libre y todo eso y ambas me llamaron la atención, pero cuando empecé a ver la arena, como les decía, yo vengo de un matrimonio, de una familia de un matrimonio separado, entonces hubo un momento donde mi mamá estaba trabajando tanto que ya no me podía llevar a entrenar, ¿no? Y ya sabes que vivimos en México y a veces es difícil dejar a un niño, un adolescente solo que ande de aquí para allá. Entonces ahí fue cuando mi sueño de fútbol pues se hizo a un lado por eso y pues sí ya me empecé a enfocar más en otros deportes, ¿no? Mi hermano y yo fuimos a entrenar un poco de box también, de adolescentes y todo y fue cuando comencé a ir a las arenas después de ir al gimnasio Unito Juárez que me empecé a meter como más, ¿no? Ya lo veía más y después empecé a ir a la Arena México y después Coliseo Coacalco, ya cuando supe Coliseo Coacalco y pues me empecé como a, es que no quiero decir a empapar porque aquí están los dos. No, 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 tú empápate, tú empápate. Comencé a, pues a saber un poco más de lucha libre y así fue como ya con la lucha libre. Una pregunta, yo cuando te conocí ibas acompañado de Eterno. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Te dolió? ¿Qué pasó? ¿Qué le sabes? ¿Qué le sabes? ¿Qué le sabemos? Ya van a empezar. No, yo te había acompañado de él y otro muchacho Atomic, no. Atomic Star. Atomic Star, sí. No, ese ya vino después, ¿no? Ese, ese no veo, no sé. No, no sé. Ese se dio la vuelta porque esa es la que sabe. Pero, no, no, no. Eterno y yo comenzamos en la misma camada, se puede decir, entrenando en Coliseo Coacalco. Este, y la verdad, desde ahí nos conocimos y fue así como que salimos, empezamos a salir. Fue cuando lo conocí a usted, a usted lo conocí, yo me acuerdo mucho en IW. ¿Fue en IWL o fue un poco antes, me parece? Creo que un poquito antes y después en IWL. Sí, 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 ahí fue donde lo conocí y sí porque, pues, ya saben, ¿no? Cuando empiezas en el mundo de la lucha, pues, obviamente, siempre tienes como que el camarada y todo eso que siempre andas ahí. Y Eterno y yo luchábamos con otro muchacho que se llamaba Lobo Metálico, pero él dejó de luchar ya después de un par de añitos. Entonces, la cara Lobo Metálico. Yo estoy normal, ¿también? ¿Otro? Yo ni siquiera conozco a ese. Bueno, este... Me suena el Lobo Metálico, pero no, mamá. No, te suena y te... No, y la verdad comencé, comencé con esto, con él y nos empezamos a mover porque, pues, empezamos a tocar puertas, ¿no? Este, ya sabe usted que este negocio es de tocar puertas y todo ese tipo de cosas. Entonces, con él empezamos a tocar puertas. Me acuerdo mucho que su papá era el que nos manejaba de un lado para otro. Este, nos llevaba de Cuacalca a Naucalpan, de Naucalpan a la Sala de Armas, de la Sala de Armas a la López. Entonces, así era como andábamos, pero sí, Eterno, Eterno estuvo ahí. Compartimos muchos rings y muchos cuadriláteros con él porque, pues, salimos del mismo lugar. Entonces, los dos teníamos la misma hambre, nos mandaban prácticamente... Alguien iba a Cuacalco, nos veía y decían, ok, ¿qué vamos a mandar a estos güeyes, no? Este, vamos a recomendarlos o a dar la palabra por ellos. Ya nos íbamos juntos y, pues, ya de ahí cada quien agarraba su rumbo. Pero si fuera un éxito, ¿eh? ¿Pero cómo llegaste tú ahí a Cuacalco? Este, fíjate que ya sabía yo porque te acuerdas mucho de las revistas, era creo Luchas 2000 o... Luchas 2000. Hasta atrás venían como las direcciones de las escuelas de lucha y todo. Box y lucha. Box y lucha. Entonces, este, me acuerdo mucho que yo me puse mi primera peda con un amigo y teníamos, yo creo, como 16 años. Este, y él era muy fan de L.A. Park. Él era muy, muy fan de L.A. Park y en ese entonces era cuando L.A. Park andaba con lo de Sabu y todo ese tipo de cosas. Entonces, este, nos, me paré este como si nada, o sea, medio crudo, pero como si nada y lo tengo que decir porque fue así. Y nos fuimos a su casa, entonces vi la revista y le dije, y le dije, oye, güey, yo, yo quiero entrenar. Me quiero, quiero ver cómo se siente. Y me dice, y me dice, y me dice, güey, me tengo por ahí una revista. O sea, la mueve y vemos que el coliseo cuacal que había hecho estaba como a 15 minutos de mi casa. Entonces, ahí fue cuando me decidí, agarré la revista y dije, ¿sabes qué? Me voy a lanzar. Me fui al otro día porque era jueves 5 de la tarde y así fue como llegué a entrenar. Fui a entrenar, entrené ese primer día y de ahí ya no me separé de los rings, bueno, del cuadrilátero hasta ahorita. Pero desde que llegaste entrenaste con Magnífico, ¿cómo se llamaba? Era el Justiciero y Magnífico. Justiciero y Magnífico eran mis profesores. Llegué ahí. El mismo, ¿no? Bueno, el señor Marco Contreras luchaba así, pero en ese entonces ya su hijo tenía el nombre de Magnífico y él estaba luchando como el Justiciero. Comencé a entrenar con ellos desde el día uno y ahí ya estaba Eterno. Eterno. Él ya estaba por ahí y pues no, ya de ahí, como te digo, no me separé de los cuadriláteros, pero sí comencé a entrenar con ellos. Y de ahí fue donde fuiste a lo de ¿Quién pinta para la corona? Eso ya vino. Fue después, ¿no? Sí, eso ya vino después, la verdad. Pero entonces, ¿antes fue cuando se hizo lo de la empresa de Triple D? Sí, eso fue antes, pero después de entrenar. Y WL. Y después se hizo lo de DDD, que fueron dos shows en la López Mateos. Sí, sí, sí. Sí, ahí eso fue, pero eso ya había pasado, yo creo que un par de años desde que había comenzado a entrenar, bueno, de debutar. Pero siempre habías estado ahí en Coacalco, o sea, no habías salido antes, ¿o sí? Yo estuve en Coacalco y la segunda arena que yo pisé fue la arena de Naucalpan, ya había estado, fui a la arena de Naucalpan cuando era el torneo fin número 3, imagínate, ahorita ya son como, ahorita ya son como 700, no, no sé, no sé cuándo, ya me iba a alburear. No, 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 no. Pero, este, no, ya había ido a la López, ya había ido a Naucalpan y después llegó DTU a la arena Coacalco y de ahí fue cuando me pude, sí, no va a haber nada más que pollito rosado y ese tipo de cosas, un saludo, ¿no? Pero, no, la verdad, o sea, hice todas esas cosas y ya fue cuando empecé a recibir más atención en las revistas y más atención en el circuito independiente y fue cuando hicimos lo de DDD y posteriormente pues ya fue cuando se dio lo de quién pinta para la corona, que ahí fue donde te conocí a ti. De hecho nos conocimos en DTU. Y se conocieron también varios talentos. Sí, muchos. Muchos de los talentos actuales en México que están en las empresas, este, bueno, en AAA o que están haciendo ruido, pues muchos nos conocimos en ese, en ese scouting. Y después, perdón, después de ahí entras a Perros del Mal. Ya están en AAA. Ya están en AAA. Sí, sí, eso ya fue. Porque, bueno, de hecho muchos, la realidad es que muchos pasamos por DTU. La mayoría, sí, o sea, me refiero a la empresa. Sí, sí, claro. A la empresa de Crisibu, muchos pasamos por ahí y yo recuerdo que ahí fue donde yo te conocí porque yo luché contigo. Mi primer lucha en la Ciudad de México fue con DTU en la expo lucha y fue contra ti y contra Eterno. No. Sí. Acababas de llegar todos desempacaditos. Yo todavía luchaba de Black Mamba, yo luché de Black Mamba. ¿Enmascarada? Ajá. Hombre. Hola. Me ha que llevaba de Kabuki todo. Según yo, ¿verdad? A ver, una voz de Kabuki. No, es que no hablaba. Pero pues habla aquí. Es que los Kabukis no hablan. Es que los Kabukis no hablan. Muda. Ajá. Y ahorita, decía, ¿te gusta? Y yo, ajá. No, no, sí, todos pasamos por ahí. Y sí, ya después fue cuando se dio lo de AAA. Y a mi llegada a AAA fue cuando me convertí en perro del mal. O sea, ya llegando, yo creo que tenía como unos seis meses de haber entrado a AAA y hicimos la oportunidad de pertenecer a los cuadros de maíz. Oye, ¿cuándo ganaste lo de quién pinta para la corona? Para los que no saben, contexto. Quién pinta para la corona era un torneo que hacía AAA hace como 12 años, más o menos. Y es equivalente a lo que ahora es La Llave de la Gloria o el tryout de IWRG. Pero AAA lo hacía y se llamaba Quién pinta para la corona. Y ahí fue donde yo conocí a Daga. Conocí a Daga, conocí a Keira, que era una niñita, eterno. Habíamos muchos. Y el primer torneo que se hizo de Quién pinta para la corona lo ganó Daga junto con Dinastía y con la Magnífica. Sí, sí, sí. La Magnífica, que es de Guadalajara, Dinastía. Por ahí anda. No voy a decir, ya no voy a decir ese chisme, ¿no? Sí, 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 pues cuéntalo, cuéntalo. No, no, no. Sí, porque tú misma lo estás sacando. No, no, no. Si vas a hablar, yo no soy quien para balconear a la gente. Ándale. No, no, yo no voy a hablar de ese chisme. Después invitamos a Octagon Junior y le... Ah, bien. Ya no me hagan hablar. Bueno, lo ganas. Sí, sí, sí. Sí. ¿Llegaste a imaginar que lo ibas a ganar? No, no, no tanto así, pero siempre he sido, y lo quiero decir así, porque la gente no lo sabe y siempre la gente está, o sea, aquí lo voy a decir como es. La gente piensa que a veces cuando estás arriba, esa es tu personalidad, pero no, yo siempre he dicho este, sí estaba confiado, sí estaba confiado en mi talento, estaba confiado en esas cosas y yo no lo veo mal porque pues de eso se trata, ¿no? No es malo confiar en tu talento cuando llegas a un torneo de esa magnitud, ¿no? Sabes que lo tienes que hacer, sabes que lo tienes que dar todo y pues así fue. O sea, sí, confiado, si no sabía, no lo imaginaba, pero estaba confiado en que podía llegar al final porque había muchísimos talentos, había muchísimos, estaba Calisto, estaba ahí, estaba, yo me acuerdo de un talentazo para mí, o sea, en ese entonces, Tony Rodríguez de... Ah, era de Guadalajara. De Guadalajara, sí. Muy buen luchador, del mismo estilo que nosotros teníamos y todo ese tipo de cosas y había muchísimo, ¿no? Yo me sentía confiado, perdón, de llegar a la final, de ganarlo. Sí fue una sorpresa para mí, pero sabía que iba a llegar. Porque en sí éramos como más de 200. De hecho, el torneo se hizo en el Palacio de los Deportes, pero se hacían diferentes ciudades y traían gente de Monterrey, de Guadalajara y de muchas otras partes. Y la final fue aquí, bueno, aquí no, fue en Ciudad de México, en un auditorio y ahí se iban haciendo así como que diferentes filtros y pues ahí iban desechando gente, ¿no? Y al final pues ya ganó Daga junto con Dinastía y con Magnífica. Y eso los avalaba para ya pertenecer a AAA porque ahí mismo firmaban el contrato. Exacto, sí. Ahí fue cuando firmamos los tres. Ahí firmamos los tres y ya creo que una semana después, dos semanas, fue cuando debutamos en Cozumel. Me parece que los tres. ¿Y cómo te sentiste? Nervioso. Nervioso, la verdad. Bueno, yo te voy a decir algo. AAA nunca fue mi objetivo, ni el Consejo Mundial. El Consejo Mundial era más mi objetivo que AAA, de hecho, lo tengo que decir así, porque yo entrené en la escuela del Consejo Mundial. ¿Cuándo? Con Arturo Beristain. Muy buen maestro. Con Tony Salazar también algunas veces. Con el tío Ringo, que Ringo Mendoza conocía a uno de mis tíos. Entonces, yo a veces entrenaba a las tres, me parece que era a las tres de la tarde con Beristain. Y me quedaba. Me quedaba ahí porque Ringo conocía a mi tío, entonces me quedaba a entrenar con Ringo también. Pero ese había sido mi primer objetivo. A AAA llegué así como por accidente. De rebote. Sí, como de rebote. Pero me sentía, me sentí muy bien, la verdad. Porque imagínate, yo, Star, Sam, yo creo que somos chavos todos. Y es así, una oportunidad que, a pesar de yo ser tan joven, pues tú sabes que muchos luchadores, nosotros siempre, hay mucha gente que quiere tener esas oportunidades, ¿no? Y yo recuerdo haber tenido esa oportunidad e incluso debutar en una lucha estrella. Porque yo debuté al lado de Parca, este señor Chuy, en Paz Descanse, de Ciber, estaba Chessman, estaba ese tipo de cosas. Y fue así como cuando a mí me dijeron, vas a debutar en una lucha estrella, yo se dije, ay, qué cabrón. Pero la verdad, me sentí muy, muy nervioso. Hasta el día de hoy me siento nervioso, ¿eh? No importa en qué arena luche. Puede ser en Coliseo Cuoco, algo que ustedes saben que está súper chiquito y tierra y todo. O puede ser, este, he tenido la oportunidad de luchar en venues muy grandes y sigue siendo el mismo sentimiento. O sea, ni es más, ni es menos, pero siempre está el nerviosismo y así era que me sentía. Entendada, pero ahora, ¿cómo te sientes? Porque tu talento, sabes que has sobrepasado, lo has llevado. Y no le voy a poner oxo, ¿eh? Pero la verdad es que va muy bien. Tu carrera ha sido en ascenso, etapa por etapa. Y te lo has logrado mucho. A mí, por ejemplo, soy una persona que estuvo en Japón. Y yo mi reconocimiento para ti, porque luchar con mexicanos, pues yo creo que es el pan comido de nosotros. Entonces, pero otros estilos, otro idioma, estar lejos de la gente que te pudiera apoyar, lo estás logrando, lo estás rompiendo en Japón. La verdad, eso yo me siento muy contento, muy orgulloso. Sé lo que se siente y felicidades, ¿eh? No, muchachos. Y tú no digas nada. No, la verdad, este, no, muy agradecido, señor, también, porque usted, como lo dice, ¿no? La verdad, yo siempre lo he hecho y las cosas como son. No es lo mismo ir a otro país y luchar con los mismos y decir y darte el título de, soy un luchador internacional. Sí viajaste, pero pues estás luchando con los mismos. Es como si estuvieras luchando en la Budecán, si estuvieras luchando en Pocal. Ir y adaptarte como lo hizo usted, como lo han hecho varios, ese es el reto. Eso es ir a triunfar. Eso es lo difícil y cuesta, cuesta adaptarte a esos estilos, cuesta mucho, pero ahí ya es cuestión de cada quien, ¿no? Y a mí me gusta mucho la lucha en Japón, más que nada por la disciplina. Usted sabe que yo siempre he sido y siempre he tratado de ser un luchador disciplinado y todo. Y a mí me gusta ir al gimnasio y me gusta comer bien y me gusta aprender porque hasta esta etapa de mi carrera sigo aprendiendo de todos, ¿no? A mí me gusta salir a ver luchas, primeras luchas en México donde esté porque de todos aprendes, ¿no? Entonces a mí me gusta seguir absorbiendo y todo y creo que eso ha sido lo que me ha permitido abrirme tantas puertas, ¿no? Oye, que me viene un poquito de tema. ¿Cómo está Daga en el amor? Muy bien. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ézalo! ¡Es pregunta nada más! ¿Por qué a dónde vamos a ir este? ¡No! ¡Cállate! ¡No! O sea, es que bueno, todos hemos tenido etapas diferentes entre el amor, amor, desamor. Hemos tenido varias parejas y todo eso, entonces, pero en la actualidad, ¿cómo te sientes? ¿O si tienes pareja o no tienes pareja? Sí, sí. ¿Año sabático? No, no, este, sí, sí tengo, me siento muy bien, como lo digo, yo creo que estoy exactamente en una plenitud en mi vida, llámese personalmente, profesionalmente, y pues así sin buscarlo, ¿no? Andaba yo dándome unas vueltas por allá por Japón y de repente coincidimos y se dio y ahora pues ya estoy con mi pareja en Japón y como estoy radicando allá, pues vivimos juntos y todo el tipo de cosas, pero sí fue así sin buscarlo, dígame. ¿Y alguna complicación con el idioma? Porque pues ya lo, ya lo sabes, lo dominas o llevas algunas cuantas palabras, porque para tener una pareja japonesa. ¿Pero no es japonesa? ¡Ah, no es japonesa! ¡Oh, mira, yo pensé! Ya, ya lo hacía. ¡Onecha watashito ocha sumasenka! ¡Moto moro, no, no, no! ¡Moto moro! No, 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 este, ya va, ya va, no, 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 no. ¡Itai! ¡Ah, no, eso es otra cosa, tú! Espérate, este... ¡Qué mucho hija, ¿no? No, fíjese que este, sí salí por ahí a echarme un cabecito con, con este, mujeres de, del país y todo, pero pues no, no, yo creo que por lo mismo el idioma y todo, y todo como que no click, no hubo ese click, este, la, la persona con la que estoy saliendo es de Australia, entonces, este, ya ahí pues con el inglés ya sabes que... Es más diferente. Este, one, two, three, four, five, ¿no? Entonces, ahí quedamos, ahí quedamos. ¡Habba, of course! Este, este, y no, muy feliz, muy bien, en este momento de mi vida creo que estoy en una plenitud, este, total. Tranquilidad. Tranquilidad. Paz mental. En paz, estoy en un país donde puedo, donde puedo, este, expresar mi lucha de la manera que yo quiero, este, y ese tipo de cosas, ¿no? Ya me iba a descargar. Tú, 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 suéltate, tú, suéltate. No, 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 pues, es que desafortunadamente, pues, yo perdí varias oportunidades en Estados Unidos, entonces, ahora con NOA se me ha brindado la oportunidad que a lo mejor, este, perdí, ¿no? Pero yo, yo, a mi pensar, yo creo que te sientes más a gusto ahorita en NOA que a lo mejor en cualquier otro lado, porque tu estilo siempre ha sido así. Sí, no, definitivamente, y eso es a lo que voy, mi, o sea, después del Consejo Mundial, cuando yo me, cuando yo me voy para AAA y en esa transición, siempre había sido, y yo creo que esto lo platicamos tú y yo alguna vez en algún viaje o ese tipo de cosas, yo siempre, yo me enamoré de la lucha libre japonesa desde que yo vi el primer video de Dynamite Kid contra Tiger Mask, ahí fue cuando yo dije, guau, y después Misawa, y después, este, Kenta Kobashi, y después, este. ¿Saturo lo llegaste a ver, ¿saturo se llama? Sí, es, es Dynamite Kid contra Satoru, cuando, cuando Satoru era Tiger Mask, eh, Black, Black Tiger, Black Tiger, cuando era, este. Black Mamba. Ay, esa, esa, también, Takano, Tenryu, Tenryu, eh, y todos estos luchadores, y yo me quedé fascinado, ¿no? Porque nunca me identifiqué yo con las máscaras, nunca, la verdad, este, y eso me ha traído mucho hate de, de mucha gente en, en Estados Unidos, este, incluso, gente, este, que, que menciona mucho la lucha libre en, en, en redes sociales, en Estados Unidos, no me menciona a mí mucho porque tuve ahí algunos roces por el hecho de decir que yo no creo que lucha libre signifique solo una máscara. Ajá. Yo creo que la lucha libre es un estilo. Ajá. Y, ya saben ustedes que en Estados Unidos hay mucho smart, y no les parece lo que yo digo porque. No, y aquí en México también. También. Entonces, no les parecía eso, pero yo siempre, siempre he dicho que, pues, la lucha libre es más allá, ¿no? Entonces, eh, pero sí me, me enamoré mucho del, del estilo japonés, y pues tú, ustedes saben que no había muchos luchadores enmascarados. Después de Tiger Mask y Último Drago que estábamos platicando, yo creo que, y Sasuke. Naniwa, del fin. Y Sasuke. Sí, eran muy pocos. Sasuke, eran muy pocos, ¿no? Entonces, yo me hice la idea de ver luchadores con estas presentaciones, y sin máscara y todo, y eso siempre me llamó muchísimo la atención. Y, de hecho, fue cuando, cuando yo llegué a Noa, que, que sí, como tú dices, me sentí como, como pese en el agua, ¿no? Y, 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 y me siento muy feliz ahí. Mamba, ¿y tú crees que necesitaba una máscara para...? No, Daga es muy guapo. Daga es guapo, la verdad. A eso me refería. Digo, no es mi tipo, no es mi tipo, pero Daga sí es guapo. Sí, sí, sí. ¿Cuántos? Unos tres. Ah, sí. Sí, despacito, despacito. Sí, tres despacitos. ¿Tres? Sí, sí, despacitos. Es que, mira, fíjate ahorita, pensándolo bien, yo no, yo no lo había visto de esta manera, pero usualmente en el extranjero, a la lucha libre, siempre la, a lo mejor se identifica más por la cultura, porque, bueno, nosotros lo llamamos como una cultura, y siempre van a pensar que la máscara, la capa, este, no sé, algo muy folclórico, y a lo mejor no es totalmente eso. Es más allá de la cultura, más allá de la máscara, más allá de una máscara. Color neón, no color neón, no color neón, no, si no te estaba viendo. Con un navideño. No, 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 y sí me sentía identificado con eso, pero pues ahora ya utilizo las mallas y todo, yo creo que también es muy característico de los luchadores sin máscara utilizar las mallas y las presentaciones un poco, este, no tan vistosas, pero más como, como, ¿cómo se le puede decir? Sí, como, ay, tú y no sé. Pues sí, ya me quedé ahí. Bueno, pero es que notas una diferencia muy grande entre un luchador que no utiliza máscara a un luchador que utiliza máscara desde presentación, equipos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces siempre fue un poco más discreto, siempre fue un poco más discreto. Porque ante todo, la discreción. Sí, acuérdate que la que fue callada, comero. Ah, ¿no te referías a eso? No, 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 él está hablando de la otra cosa. Oye, pero antes, antes de irte a Japón, también estabas en Underground. Sí. Y luego estuviste también en una empresa que tú creaste, ¿no? No, él no estuvo conmigo en lo de Ichiban, ¿no? Sí, ¿no? No. ¿Nunca fui? No. Sí. No, él nunca fue. Oh, pues ahí dice en el papel, en el guión que nos dieron, ¿no? No. Te mintieron. Te mintieron, no. Oye, qué rico, eh. Sí. No lo había tocado. Oye, a rato que lo veas en la arena. Mejor. Ah, ¿te toca? Porque no quiere que... Yo aquí estoy. No, no, no me toca con Eloy. No. Me ponen este... ¿Pero trajiste mallas o calzoncito? No, mallas. Mallas. Ah, entonces no. Vas a subir desmayado, entonces. Es lo que estoy utilizando ahora. Entonces, no. Hoy no hay calzón. Bueno, sí. Será para la próxima vez que regrese de Japón. Oye, ¿cuánto tiempo vas a estar allá? Ay, jole. Ya es... Todavía me quedan, o sea, regresando ocho meses más de contrato. Y estamos abiertos a negociar, bueno, a renegociar con ellos. Y dependiendo, ¿no? Yo lo estaba platicando con el hijo de Wagner precisamente la otra vez que no estábamos tan grandes, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Pero yo le dije, sí, 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 pues, si ellos quieren que yo termine mi carrera aquí, yo termino mi carrera en Japón. Seguimos bien. Aparte que no tienes a lo mejor compromisos que te atentan tanto a México. Digo, sí, tienes tu familia y todo eso, pero no algo que tú digas es que no puedo estar acá tanto tiempo. Sí, fíjate que no, o sea, no... Tengo familia, no familia propia, o sea, refiriéndome a hijos y este tipo de cosas. Y siempre he sido alguien que me gusta moverme, ¿no? Que me gusta ir a buscar la oportunidad. No me gusta que me caiga nada más. Y fue por eso que, usted se ha jugado cuando llegué a Tijuana, por eso, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, yo viví en Tijuana tres años más o menos, como tres y cachito, por lo mismo. Porque tú sabes que viviendo en la Ciudad de México, cuando tú quieres hacerte internacional, refiriéndome a viajar a Estados Unidos y este tipo de cosas, a veces promotores te llaman y dicen, pues, ¿cuánto es tu garantía? Y les dices, tanto, pero checan el vuelo y el vuelo es mil dólares, ¿no? O algo así. Carísimos de parecido. Y pues eso te quita mucho trabajo. Entonces, yo me decidí a venirme a Tijuana por ser una ciudad fronteriza. Una ciudad muy, muy bonita, la verdad. Yo tenía el placer de venir aquí de pasada y echarme un traguito o dos. Pero ya cuando viví aquí, la verdad, me enamoré de la ciudad. Y siendo una ciudad fronteriza, pues, me facilitó a mí el ir a Estados Unidos y ese tipo de cosas. Muy bien. Oye, y háblanos, ¿te has adaptado al estilo japonés? Entonces, al luchístico sí, pero a la vida diaria. Híjole, es que ahí sí me voy a ver más, este, voy a tener que ponerlos muy arriba y lastimosamente poner a mi México muy abajo. No, no importa. O sea, tú cuéntanos qué es lo que has vivido. Este, no, es increíble, es un país, antes que nada, el respeto está muy cabrón. El respeto y la disciplina están muy, muy cabrones. La verdad es que yo recuerdo mucho, y esta es una historia que siempre la he compartido. Cuando yo fui con Dragon Gate en 2018, el dojo estaba, supongamos que el dojo está aquí, cruzas la calle, y ve que hay un montón de esas máquinas de los vending machines para cafecitos y todo. De café o de... Exacto. Yo crucé la calle y en la prisa y todo, yo traía una mochilita, saqué mi cartera, saqué mi dinero y todo, y se me olvidó la cartera, ahí, y íbamos a una función el mismo día. Entonces fuimos a la función y, madres, ¿no? Yo no me di cuenta de la cartera porque ya había comprado mi cafecito, ya traía mi comida y todo, y llegamos al venue que estaba como a dos horas, y digo, madres, mi cartera. No, chingados, dije, pues igual la dejé en el dojo, ¿no? Pues ahí andaba yo con la cartera y todo, y regresamos, y lo primero que hago es bajarme del autobús, y ya sabes, uno empieza a caminar de regreso, ¿no? Todo lo que hiciste y todo este tipo de cosas. Voy al vending machine y la cartera estaba arriba. Nadie la tocó, nadie la agarró, estaba completito, todo lo que tenía adentro estaba ahí. Y fue cuando yo dije, o sea, qué calidad de país y qué calidad de gente que eso pase. Yo voy a mi querido Coacalco, dejo la cartera ahí, volteo para abajo y ya, pues se fue, ¿no? Se fue todo y la verdad es que el país está súper, súper bueno. La disciplina, el estilo de vida, la tecnología. La comida. La comida. Fíjate que sí, fíjate que no. Por decir, ayer yo llegué aquí y estaba platicando con Destiny. Destiny y yo estábamos platicando. Buenísimo. Excelente. La joya. Y me dice, de Tijuana, ¿verdad? Porque ya tenemos al sol. Y me dice, ¿qué quieres? ¿Quieres ir por unos taquitos? Y luego lo dice, sí, o sea, tengo que ir a ir especialmente de Tijuana, ¿no? Que son los mejores tacos. De caritas asada con guacamole. Sí, sí, sí. Y ese es el tipo de cosas. La comida está, a mí me gusta mucho porque es una comida muy limpia en su mayoría. También hay cosas fritas y la frega y todo. Pero extrañas mucho las tortillas que es un dolor de conseguirlas y eso a ver. Te venden cuatro o tres tortillas por 800 yenes, ¿no? Sí, ¿no? Los productos ahí están clarísimos. Sí, o sea, si aquí dices, o sea, soy rico comprando aguacate, allá eres millonario, ¿no? Comprándote un aguacate o los melones y ese tipo de cosas. Pero es, es este, es la verdad un país muy bonito. A mí me gustaría mucho que mi México y mi país pudiera crecer a ese nivel, pudiera crecer a esa magnitud. Eh, tanto, eh, tecnológicamente, eh, con los avances y todo, pero también, eh, como individuos, ¿no? Que tuviéramos ese respeto, esa disciplina, esa, esa limpieza, ¿no? Ese, ese tipo de cosas que, que, que se maneja mucho allá. Y, y es, y es, o sea, sumado al estilo de lucha y sumado a la lucha libre que me gusta tanto, el vivir en, en, en un país así en el que puedes, este, caminar, este, a las dos de la mañana. Y no pasa nada. No pasa nada. Puedes caminar kilómetros, este, oscuro, solo. No, no ves que, que, o sea, que hombres, los cachas de repente que le echan un ojito aquí y allá a las mujeres, ¿no? Pero no los, ajá, pero no los, no los, no los ves, este, no los ves faltando al respeto a nadie, ¿no? Entonces son, son cosas que, que la verdad valoras y que cuando llegas aquí, o sea, yo llegué desempacado hace dos semanas y llegué hacia mi cuacalco y lo primero que escucho son mentadas de madre en la manejada y todo eso. Y dices, ay, Dios mío. Se compran colchones. Hogar, dulce hogar, ¿no? Pero yo creo que te, te ha de pasar lo que, no sé si a mí, o sea, que sea la misma opinión, pero a pesar de todo eso, de que quisiéramos un México así, y la verdad, no hay otro como nuestro México. No, no, no. La verdad no lo cambio, digo, queremos, soñamos con que fuera mucho mejor, desgraciadamente no es así, pero la verdad, yo sí me siento muy orgulloso de México. Y de ser mexicano. De ser mexicano, sí. Yo siempre he pensado que a lo mejor, bueno, hay muchos extranjeros que van, o bueno, luchadores extranjeros, que van a la Ciudad de México a entrenar y aprender y ya no se quieren ir. Yo siento, yo he sentido que es porque en México se vive una libertad que no se vive en otro país. Sí. Yo siento que es eso, aparte que la comida también está muy rica. Me quedó una duda ahorita, Damián, que dijiste lo de las tortillas. ¿Cuántos son 800? En aquel entonces, cuando yo estaba, se cuenta que estaba como a 10,000 yen, eran 100 dólares. Entonces eran 8 dólares lo que te costaban las tortillas. A veces el café también te cuesta 700 yen, pero mira, no sé si lo hagas igual. El café en un restaurante va a costar 700 yen, 600 yen, pero están las máquinas donde lo puedes agarrar frío, o café, y nomás les echas 100 yen. 100. 100 yen. Sí, es que sí le debes de vivir como... Tienes que acostumbrar, yo me tuve que acostumbrar, o sea, hay el Yoshinoya, no es publicidad, Yoshinoya, pero el arroz, el chanko, que lo comen en los dojos y es para que suban de peso los luchadores, no sé si es eso, coman el beef caray, que no es propio de ahí de Japón, pero es una comida como de la India y que comen mucho ahí todos los japoneses. ¿Qué es el curry? ¿Kare? ¿Kare? ¿Kurri? ¿Lo pronuncian? ¿Kare? Hay que salir más de aquí. No, sabemos rico el curry, sabemos rico. Sí, 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 y tú más. La verdad es que sí, o sea, te tienes que adaptar y todo, pero sí hay productos muy, muy caros. Algo que a mí me desespera mucho es que, y sin alburo otra vez porque estoy con los dos, que no encuentras chile, porque no quieres, ¿no? Llévate tus latas, me llevo las latas de jalapeño y todo ese tipo de cosas, pero sí hay muchas cosas que no encuentras, pero por decir, hay veces que agarras un melón y te cuesta, si lo conviertes a pesos mexicanos, un melón te cuesta como 300, 400 pesos mexicanos. Y le dices, déme dos melones. Un melón, entonces sí, sí son cosas así. Y yo creo que es por la posición geográfica, ¿no? Que tiene Japón, que está lejos de todo y casi todo lo importan, casi todo lo importan. Entonces sí tienes que aprenderte a mover, pero sí, como dice don Damien, ahí ves que vas a la maquinita y agarras tu café caliente o frío por 100 yen. Por 100 yen, si te ahorras, mejor notalo. Que son que 10 pesos. Sí. Son 10 pesos, entonces muy, muy bien. Y ya si te quieres poner más fresa, más fancy y irte a comer tus cenitas, pues yo creo que te cuestan lo mismo que sería en Estados Unidos. Mi maquinita, te gastas 20 dólares por persona, 20 y tantos. Pues el River State, ¿no? Eso te cuesta 2,600 yenes. Que son... Ponle a como están, 26 dólares, ¿no? Sí, más o menos. O sea, ¿qué es eso? Es que yo nunca aprendí a comer. No, no, yo te estoy poniendo. No, es que yo nada más he ido una sola vez. Obviamente me faltó conocer muchísimo. Y aprendí a convertir. ¿No fuiste cuando fuimos con tripleja? Sí, 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 yo fui. Y aprendí a convertir. Por eso no conozco. ¿Qué? No, de hecho los fans, yo no gasté nada porque los fans no llevaban a cenar. Sí, sí, sí. Yo ni un peso puse. Pero yo recuerdo que me compré unos tenis allá y aprendí a convertir los dólares en yenes, pero ya ni me acuerdo. No, yo lo hago para más fácil. No sé cómo está ahorita el yen, pero porque te digo, o sea, 10,000 yenes eran 100 dólares. Entonces ya de ahí le das... Ahorita 10,000 yenes son 60 dólares. Ahoritita por cómo está toda la situación, pero ahí está. ¿Y alguna diferencia entre el sake y el tequila? No. Digo, sé que no tomas, pero si te has aventado tu campay. Sí, sí, sí. Iki, iki. No, fíjese que no soy tequilero, yo soy de mezcal. De mezcal. Esos son nombres para que veas. Sí, pero no, me quedo con el tequila y el mezcal. El sake, sí, pero tiene... El sake es el... Pero no, sí me quedo con el tequilita y el mezcal. La verdad, a mí... Pero si lo has probado el sake, ¿hay frío y caliente? El caliente a mí no me gusta, el frío sí. El caliente sí está muy, no sé, muy raro para mí. Lo he degustado. Sí he tenido la oportunidad, pero no, tequila. Tequila y mezcal, sobre sake. Oye, yo te quiero preguntar algo. De luchísticamente, ¿qué es lo mejor que te... O la enseñanza que te ha dejado Cuacalco, AAA, y ahorita no? Luchísticamente. Híjole. Yo creo que son diferentes etapas, ¿no? De mi carrera y todo. Yo creo que si fueran enseñanzas o... O cambiar... O con qué te quedas, pues. Sí, mira, Cuacalco siempre va a ser mi casa. Siempre... Yo estoy orgulloso de ser de ahí, de haber salido de esa arena. Mi profesor en paz descanse. Yo creo que fue el mejor maestro que pude tener porque así tenía que ser. Y Cuacalco me dio la enseñanza de que siempre... Y él me dio esa enseñanza de que siempre debes de querer mal. No debes de ser conformista. Debes de ser respetuoso, debes de ser una persona profesional. Pero sí no debes de ser conformista. Porque yo siento que a veces hay muchísimo talento en México y solo son... O conformistas o se asustan de ir a buscar las cosas. Y tú sabes cómo es porque tú te moviste de nuevo a México. Y tú sabes que a veces tienes que pasar por eso y padecer y todo esto. Pero pues si es lo que quieres y quieres llegar a ser un hombre, pues es lo que tienes que hacer. Y a veces eso fue lo que Cuacalco a mí me dejó. Que mi profesora me dijo, si usted lo quiere, vaya y búsquelo. Entonces me dio la enseñanza de no ser conforme. De siempre buscar más. Triple A yo creo que ya fue algo más que me ayudó como a establecerme como luchador. Que me ayudó a adaptarme ya a otro tipo de lucha. Y que también, de igual manera, yo creo que me enseñó en el aspecto luchístico a poder manejarme mejor. Y manejar mejor a la gente, ¿no? Me refiero al público, ¿no? El tener esos conocimientos de poder adaptarte a cualquier estilo. Adaptarte a cualquier público. Porque sabemos que los públicos son muy diferentes en muchos lugares. Y Noah, creo que... Noah me ha dejado a mí... Pues luchísticamente ahora yo creo que me ha dejado y me ha guiado hacia mi prime. Porque así es como yo me siento. Yo me siento que estoy en mi prime. Me siento que mi lucha está en el prime. Físicamente me siento en el prime. Porque a veces, cuando estás muy joven, estás todavía muy inmaduro, ¿no? De ambas maneras. Psicológicamente y profesionalmente. Y yo creo que el haber podido viajar por el mundo y adaptarme a estos estilos y aprender. Me ha facilitado y me ha dado la oportunidad de estar en este momento en mi carga. Que yo siento que es un momento muy, muy bueno. Me dejas impresionado. No, no, no. Oye, yo regresando al tema de Japón. A mí se me hace muy interesante todo eso. ¿Ya has visitado... Todo. ...un recorrido Japón? Sí, sí. Desde Sapporo hasta las islas, Lloronto hasta mera abajo. Hasta Okinawa. Sí. Muy bonito todo eso. Ah, sí. Te digo, yo nada más fui a Tokio. Pero yo imagino que todo lo demás está muy bonito. ¿Sí? Sí, una luna de miel por allá. Órale, ¿verdad? Muy cuquís. No, sí, la verdad, este... No, este, tenemos la oportunidad porque no sé si a usted le tocó, pero ya ve que se hacen los tours. Y a nosotros pues nos llevan desde Tokio hasta Sapporo, que está pegado con Rusia. Hasta arriba, sí, sí. Hasta arriba. Y luego hasta Okinawa, ¿no? Que está allá, este, ya ve que termina... Ay, ¿cuál es? Sí, es Okinawa. Fukuoka, luego sigue... No, Kumamoto, Fukuoka. Y luego no me recuerdo qué ciudad. Y luego ya tomas el ferry para... Y son las islas de Lloronte. Sí, sí, sí. Que es Okinawa, Lloronte y todo. Bueno, todas esas islas que están para abajo. Pero nada más he llegado hasta Okinawa. Yo imagino que tú conoces todo allá muy bien, ¿verdad, no? Sí, me tocó. Tuve la fortuna de conocer todo eso. Hay algo en... En Okinawa, creo. Hay un museo donde bajas. Y llegas y es un reloj de tierra. Esa se cuenta como está el espiral y va dando... Conforme se va moviendo la tierra, se va siguiendo el... El segundero. El segundero. Y es bien impresionante en ese museo. Me gustó también lo de Nagoya. Están todavía... En la actualidad todavía están plasmadas las... Una pareja que... No, era una madre y su hijo que quedaron así. Lo arropó cuando estalló la... Hiroshima. Hiroshima. Y ahí está la imagen plasmada. Está aún todavía en la actualidad. Hay mucha gente dañada por la radioactividad. De la que el entorno son gente que ves que era todo así. Que ha pasado, pasado. Y ya pasó mucho tiempo lo de la bomba atómica. Y está cosas... Digo, desastros. Yo creo que nunca debería de haber pasado eso. Pero pasó. Al mexicano lo ven muy bien. Yo creo que a todos los ven. Pero a los americanos siempre hay cierto... Sí, cierto. Coraje. Coraje, eso. Coraje que le tienen... La gente los ven y no... Ellos se sienten como que... Pero no los quieren tanto. Sí, a nosotros, a los mexicanos si los quieren tú. Amigo. Entras a un bar y amigo. Sí, mexicano. Toma dachi. Oye, ¿cómo ves este...? Bueno, esto a lo mejor puede ser para los dos la pregunta. ¿Cómo ves la diferencia del público de Japón o de Tijuana? Es que es... Es... Diferente eso. Bueno, es que... Es que allá no la hacen de pedo, ni gritan ni nada. Es que fíjate, yo creo que es la cultura. Y yo creo que es la cultura, la diferente cultura entre la lucha libre y el progreso. Y eso, ¿no? En Japón, y está mal decirlo, ¿no? En Japón el público te ve como lo que eres. O sea, eres un deportista de alto rendimiento porque eso es lo que somos. Eres un deportista de alto rendimiento. Te respetan como tal. Para ellos eres una figura. Aquí... También. Aquí en México también. Pero, pues, si no, ya sabes que andas ahí caminando y eres luchador y ya, ¿y a poco así se pegan de adenis? O sea, te ven como si fueras, este, bich payasito y pues no está bien, ¿no? Ah, perdón. No, no, no. Este, no, no, o sea, me refiero, me refiero, o sea, de que piensan que, pues, somos cirqueros y no somos cirqueros. Todos somos, hemos pasado por un entrenamiento que mucha gente no aguanta porque ¿cuántos de nosotros estuvimos entrenando algunas veces y viste gente llegar e irse? O sea, así, ¿no? Pero, pues, es bien bonito hablar la boca, abrir la boca y todo y ya después... Y ya después, este, pues, subirte a un ring, ¿no? Pero sí es mucha la diferencia por eso, yo creo. Aquí el auditorio de Tijuana es, es, o sea, es otro pedo. Es otro pedo, la verdad, porque yo he tenido la afición de los dos lados, ¿no? Apoyándome y mentándome la madre, así, muy cañón y la verdad es que el público mexicano, como lo decía don Damián, como México no hay dos, ¿no? Sí. La verdad, o sea, el público mexicano, el mentarte la madre con el de la primera fila, el que ya te aventaron la cheve, el que se la regresamos porque luego se la regresamos también. Ah, sí, claro. Hale un hijo a mi novia. Este tipo de cosas está muy padre, ¿no? Pero la verdad es que Japón, Japón tiene ese, esa diferencia y creo yo que es por eso que a veces es muy difícil triunfar allá porque allá, o sea, lo estábamos platicando, allá sí no vas a pasearte, allá, allá te ganas al público. A madrazos. Entonces, y es, es como, ahí no es de que voy a ir a pedir aplausos, ahí es de que voy a ir a enseñar mi talento y mi talento me va a ir ganar, me va a ir haciéndome ganar respeto de los luchadores, del público y todo y eso es lo que te da el lugar. Aquí en México lo vemos diferente, ¿no? Aquí ya sabes que mientras más, mientras más este cotorro, pues ahí la llevas. No, pues una disculpa. No, 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 es que sí, mira. Es que es mucha diferencia entre un lado y el otro, ¿no? Entonces, la verdad, este, los públicos son muy diferentes, pero cada, cada público tiene lo bueno y lo malo de cada, de cada lado. Pero sí, a ser como medio extraño de que estás acostumbrado que estás aquí y estás escuchando a toda la gente, el griterío y cada tontera que gritan y vas allá y nada, cero. Sí, al principio, fíjate que eso me pasó cuando fui con Dragon Gate, porque yo la primera, o sea, tuve una lucha, éramos tres contra tres, cuatro contra cuatro, y la gente callaba y yo decía, madres, no les gustó ni nadita, ¿no? Ahora sí que mejor nadota, ¿no? O como es, pero yo decía, no, y de repente fui al vestidor y le pregunté a Origuchi, ¿usted conoce a Origuchi? Bueno, la camada que venía en Origuchi, Saito, Fuji y todos ellos. Y le pregunté, ¿así de plano estuvimos tan mal? Y me dijo, no, es que aquí mientras más callados mejor, porque es cuando están poniendo atención a todo lo que haces. Y eso sí fue algo, ¿no? Y aquí en México ya sabes, otra lucha. Y si está callado, sabes que algo anda mal. Arriba la médica. Entonces, pues sí, es mucha diferencia entre uno y otro, la verdad. ¿Y el vestidor? Igual es diferente. Ahí están. No, o sea que sí, sí, igual es diferente. O sea, el vestidor mexicano, el vestidor japonés. Acá sí hay, este, catering, ¿no? No. No, hombre. No. Este, para que se pongan las pilas, ¿no? Acá en mi México, ¿no? Sí, 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 es que tenemos que... No, aquí en The Crash sí hay. No, en The Crash sí hay. Dije en mi México, no dije The Crash, ¿no? No, aquí en Cabo, casi no se utiliza. Pero, este, ah, una agüita, una agüita estaría bien. Ah, sí, una agüita, sí. A mí, fíjate, yo siempre he dicho que los promotores, o sea, si ibas a hacer una lucha, pues, dale, es una agüita, ¿no? Un monster. Un paquetitos que venden ahí en las tiendas de... O de esos para los niños cuando iban a la primaria que traen el sándwich y el... La lanchera. El frutzi y todo, ¿no? Así en la bolsita o algo. Porque, pues, no sabes de dónde vienes, ¿no? No saben de dónde venimos todos. Tú y yo viajamos mucho, este, mucho tiempo y sabes las chingas que nos pegábamos y todo. Sí. Y luego llegas a lugares donde ni siquiera hay dónde comprar una agüita o algo, pues... Sean humanos, promotores, por favor. Oye, y también en los vestidores, el respeto. O sea, allá sí llevan sus cositas o también, préstame el... No, 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 no. Oigan, ahí lo haces así. Oye, ¿me prestas tu marcador para pintarme, Damián? No. No, allá sí llevan sus cositas. La verdad, si se refieres al vestidor, sí hay mucha diferencia porque, primero, todos están como divididos, ¿no? Y sí le tocó que todos están divididos. O sea, es como en un cuarto está cierta gente, en otro cuarto están otros, en otro cuarto están otros. No hay eso, como dice don Damián, de, ay, se me olvidó el té, baila. Una vueltita nada más, ¿no? Y así, o sea, no hay ese tipo de cosas. Cada quien tiene sus cosas, todo es muy profesional. No, no es, o sea, sí, sí cotorreas, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí chicas cotorrea y todo, pero no es... Pero allá no es este... No hay tanta falta de respeto y eso es lo que digo, ¿no? Allá, por decir, no importa este... No importa qué tan grande seas como luchador, todavía tienes un respeto. Y a mí me pasa mucho y me pasó mucho viendo. Yo creo que la gente que ve el programa lo va a saber. Tú sabes quién es Maru Fuji. Me sigue en Instagram. Y hay otro... Sí, me sigue en Instagram. Y hay otro señor que se llama Yoshinari Ogawa. Él estaba en Old Japan y él era como el mano derecha de Misawa. Y a pesar de la estrella de que es Maru Fuji, si Ogawa está caminando enfrente, él se hace para mí. O sea, sí, como que los deja pasar primero y ese tipo de cosas. Y aquí ya sabes, o sea, aunque tengas trayectoria y esto lo va a quemar así porque acabo de ir a la arena azteca Budokan y a mí me enseñaron así, por eso lo voy a decir. Y así lo voy a decir. No me acuerdo ni de los nombres, mire. Buenísimo. Pero llegué a la arena azteca Budokan y besa a la nueva generación. Y yo me recuerdo decirles a todos, hablarles de usted, ¿no? Y estaba yo sin el vestidor y llegan y... ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Y yo dije, o sea, ¿quién fue su profesor, no? O ese tipo de cosas porque lamentablemente pues no se inculca eso y eso no nada más es de Japón y México porque pues a nosotros yo creo que nos inculcaron eso, ¿no? Ser respetuoso y todo ese tipo de cosas. Los luchadores de antes todavía manejaban como eso. Sí. Y pues, ay, sí, así como que ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí el respeto y cada quien... Yo creo que el japonés es más como en su mundo, más como ellos, este, van a hacer su trabajo y lo ven más como trabajo. Nosotros a veces aquí lo vemos como relajo, ¿no? Voy a ir a ver a este, voy a ir a ver a qué, lo vamos a salir a construir. Déjenme. Sí. Pero allá sí lo ven mucho como trabajo. Vamos a ir a bufar, a catarles un precio. Exacto, exacto, pero sí, sí lo ven así. Esa es la diferencia yo creo. No, yo hasta que ya tengo confianza con la persona. Sí. Mientras no. O sea, a de que sea mi amigo o de que si nos llevemos, mientras no, yo hablo de usted. Y hay mucha gente que a lo mejor es menor que yo y yo le hablo de usted. Sí, no, pues tienes que respetar a todos. Yo también hago lo mismo. Yo también tengo una regla. Yo saludo a todos los que estén en el vestidor. Incluso me ha tocado gente que está haciendo el aseo y es a la misma gente que yo respeto. Hola, buenas tardes. Tengo que saludar. O sea, pues de dónde salí yo. Qué chingados. Digo, una cosa es mi personaje y por mi personaje tengo que ser educado con toda la gente. Pero yo creo que a lo mejor en algún momento sí nos llegó a pasar. A mí me llegó a pasar. ¿Qué? De que no, no que no respetara, sino que a lo mejor me pasé de confianza. Me llegó a pasar. No, está bien. O sea, y lo acepto, me llegó a pasar. Pero me di cuenta que no fue lo mejor que pude haber hecho y dije, no lo vuelvo a hacer. Y no porque haya tenido una mala consecuencia, sino que me hicieron saber de que estaba mal, como le estaba hablando yo a la persona. Pero yo tenía como un mes luchando, dos meses. Y ya de ahí se me quitó la mañita. Qué bueno. Sí, hay una prima tuya que también llegué yo a Naucalpan y me gritó. Saludos a la gaviota. Damián, Damián, ven para acá. ¿Qué? Dije, ¿qué? Y pues si no, o sea, yo no me llevo con él. Tengo mucha química aquí con Mamba, con Pimpinio. La verdad es que todos, y yo también soy respetuoso con él. A lo mejor yo sé que luego a veces me paso con mis bromas y todo eso. Pero de todos siempre he recibido muy buena, ¿cómo se llama? Química, pues con ellos. Mucho respeto. Y el otro, ni lo conocía. Y ven para acá. Ven para acá, Damián. No, y que voy. ¿A dónde crees que vas? Y que voy con tu abuelita y que le digo, tu abuelita a la Pimpi. No, ella vendría siendo, es que por árbol genealógico ella vendría siendo mi mamá. ¿Quién, la Pimpi? La Pimpi, sí. Bueno. Digo que ya se vea más grande, ya es diferente. Le dije a tu mamá, le dije, oye, ¿sabes qué? Que él me gritó, y yo no, y lo puso. En su lugar, sí, claro. No, a Damián no le vas a evitar. Y digo, sí es cierto eso de que le faltan uno al respeto. La raza, las nuevas generaciones. Así se pone. Que hablando de mi madre, la Pimpi, por ahí en otro podcast dijo unas cosas de mí. Que luego les voy a platicar lo que fue, la verdad. Oh, sí, que lo destapaste que tenía, este, diabetes. No. Diabetes, sí, 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 que lo destapaste. No, yo luego les voy a platicar lo que es la verdad, porque eso tiene años. No, pues luego haces un podcast para ti solo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, te autoentrevistas. Cambiamos de lugar. Te veamos. La neta, nos da mucho gusto lo que estás haciendo ahora. Creo que te lo mereces. Eres muy, eres muy buen luchador. La neta. Y no lo estoy haciendo por barbea ni oponente. No, 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 no. No, ya en este punto estamos totalmente de acuerdo. Es un, tiene mucho talento. Lo ha, no, es que, y el decirlo a lo mejor podemos decirlo y darte coba, pero tus extracciones hablan por ti solo. No, nadie se va a estar en Japón tanto tiempo y lo van a detener. El japonés, si no le gusta cómo luchas, tu ticket y sayonara. O sea, ajá. Y te dan tus de los chay. Sí. ¿Cómo? A ver, tú. Es que sí, se la digo. Chay Tovay. Ah, muy bien. Que le vaya bien. ¿Las redes sociales para seguirte? En Instagram estoy como Daga de Wrestler. En Twitter, Daga, yo bajo Wrestler. Facebook, Daga Luchador Oficial, aunque no tengo la, ¿cómo la llamas? Verificación. La verificación, pero ese es el mío. La cobra, ¿no? Este. La palomita. No, a mí me las pusieron cuando estaba en AAA. Sí. Sí, esa sí no se pudo. Threads, pues es lo mismo que Instagram. Y también ahí, este, no soy tan bueno en el TikTok como tú, ¿verdad? Pero. Ay, sí. No, yo tampoco. Cuando casi no me gusta el TikTok. Le hice mi intento ahí. También tengo ahí Daga de Wrestler en TikTok. ¿Hay este video de donde estoy bailando o no? Sí. Sí. Ay, tengo que buscarlos. Porque déjenme les digo que Daga baila muy bien. Sí. Sí. Daga baila bien. Sí, ¿eh? Uy, te los voy a descargar todos. Nomás de adrede. Ahorita súbelos. Bueno, yo creo que hay que poner uno aquí en este programa, ¿no? Para que vean. Sí, terminando el video, les vamos a dejar un video de Daga bailando en TikTok. Así es. Y amigos, síganos en nuestras redes. Y pues ahora, este programa estuvo sensacional. Este, con la presencia de Daga. Y bueno, pues la primera dama del estado de Tamaulipas. Por supuesto. Muchísimas gracias, Daga, por venir esta tarde con nosotros. No. No es tarde, es de mañana. Y déjenme les digo que no hemos dormido absolutamente nada por estar grabando el podcast. Ese es su problema, Dél. Oye, es que, bueno, luego les platico. Pero la neta es que todavía es de temprano. Y la neta, él puede haber estado en el hotel descansando, durmiendo. Pero mira, acepté la invitación de venir al podcast hasta platicar un rato con nosotros. Y pues, no les agradezco. Les agradezco mucho. Gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir con gente que has viajado y que has tenido memorias. Y que, la verdad, ustedes dos son excelentes personas. Y me da mucho gusto también que estén aquí. Y, este, les agradezco, les agradezco, les agradezco a The Crash. Les agradezco a Tijuana y a la Lucha Libre Mexicana que me ha dado la oportunidad otra vez de regresar a mi país. Yo creo que nos faltó. Esa fue la pregunta. ¿Qué sientes ahora regresar a tu casa The Crash? Muy bien. La verdad, me siento muy feliz. Es una empresa con la que tuve muchos buenos momentos en mi carrera. Muy buenas luchas que tuve aquí también. Y siempre me brindaron la oportunidad. Y, como lo digo, ¿no? Yo sabía que venía a México. Sabía que venía por cierto tiempo. Y se me dio la invitación para venir a The Crash. Y, pues, no. No podía decir no. Aparte de ir con unos taquitos en la noche. Y luego, este, a la semana. De tripitar. No, al Hong Kong. No, no, allá no. Pero, no. Agradecido, la verdad, con ustedes. Agradecido con México. Y a seguir representando nuestra gente y mi país. No, muchas gracias a ti. Y, amigos, este fue un Three Way Dance. Mamba, Daga y su servidor, Damián 666. Bye. Si te gustó, toca la campanita y suscríbete a mi canal. Ah, no, ¿verdad? Ah, sí. Gracias. Muchas gracias.